seguimos en lo que es una edición especial de rapero hoy tenemos a bueno al pionero de los raperos a la visión de a primer ojo de hacer esto de que creyeran porque por Rubén DJ es que creyeron en el producto así mismo es es una bendición claro y es una bendición estar aquí en este residencial me trae grandes recuerdos porque mi abuela llegó a vivir aquí en Villa Kennedy y yo jugué pelota en el parque pelota de ahí pagando chamaquitos yo estaba en Lloren pero subía para acá jugaba y me iba hasta para las margaritas esto es un sector donde me siento en casa de todo nosotros los residenciales fuimos unas esponjas de diferentes músicos que nos visitaban que se criaban como la bomba la plena la salsa Isma de Rivera todo este tipo de cultura mi papá que se pasaba en la rumba la rumba que se forma mucho en los residenciales y de mezclaste la de Nueva York ah bueno una cosa brutal nosotros somos culturales la gente de residencial se expresa más a través del deporte y el desahogo a través de la música lo dijo papá es que es la verdad el escape de nosotros era la música y el deporte que duro vamos a empezar con que no quieren pegar mucha gente algunos lo admiten algunos no lo que es reggaetón y es rap el reggaetón deben todo el rap porque sin el rap no hubiese nada mira yo entiendo este primero que nada yo creo que ya deben de ya eso está como que ya ha gastado repetir lo mismo no pero lo que te quiero decir es que el fundamento todo lo que empezó yo creo que hasta ahora entiendo yo no me malinterpreten hasta el sol de hoy si vamos vamos a suponer que no hubiera salido el rap exacto y no se hubiera integrado en lo que lo que lo que es ahora un género musical exacto pero lo que motivó lo que nos cambió a nosotros la visión que lo llevó a reggae que fue el comienzo de reggae fue la visión del general y mucha gente pues no sé si lo quieren aceptar eso ni lo mencionan pero el general fue el que viró la torta el general los puso a creer los puso a creer pues cuando eso sonó a nivel mundial el tipo fue otra cosa el tipo fue los que nos cambió a nosotros los que estábamos con el jetpapo y todo eso obviamente fue una integración de reggae mezclado con el yamaquino la lírica o lo que sea pero debido al general pero quien grabó al general ya nosotros estábamos en Panamá grabó al general Jorge Oquendo y Jorge Oquendo cuando estaba allá con 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 bien musical como habían firmado te lo digo porque el mismo me lo dijo porque Prine ¿verdad? Prine estuvo allí con el general y fue y fue Oquendo que logró esa explosión que abriera el general por ahí para abajo a lo que es el reggae en español y obviamente ¿qué pasó? toda esta nueva generación que ya estaban acostumbrados al rap empezaron a cantar música reggae música reggae pero o reggaetón como se quiera pero casi todas eran dobladas yamaiquinas y todo eso pero que dijeron espérate vamos a tener problemas esta es mi interpretación vamos a tener problemas con la lírica porque obviamente estamos cogiendo este tipo de letras y la estamos cambiando a nuestro estilo pues vamos a meterle el origen rap entonces al entrar en rap ya viene su autoría original y entonces ahí se mezcló obviamente con el ritmo el rap cae con reggaetón el rap cae con todo y esa cuanto verse es vieja como tú dices pero acuérdate todo esto se volvió a recrear con lo de Vicocí que lo sacaron como que ah no Vicocí no es parte de reggaetón si lo que pasa es que eso es parte de los y tú que eres el pionero con Vicocí de los primeros dos yo no hacer la pregunta de que tú te sientes que bueno todo salió de ahí porque yo no ninguno con el respeto porque yo felicito a todos los que han puesto un eslabón a lo que haya llegado exacto pero cuando nosotros empezamos no eran los Vic y yo no había no estaba por lo menos nosotros en nuestra área de trabajo que cogimos la fama que viajamos partes del mundo y todo eso yo no había nadie que me estaba diciendo mira vamos vamos a inventarnos el reggaetón o lo que sea o sea esto salió porque ellos siguieron un modelo o sea Vic y yo estábamos pegados hasta y todos los demás incluso yo estaba en ese mundo del reggaetón también porque yo producí reggaetón a diferentes artistas seguro y entonces al yo estar en ese mundo era reggae por ese tiempo era rap y reggae era reggae pero yo producí reggaetón yo estuve con DJ Joel yo producí a Baby K yo producí a Nice yo producí a los a los ese de Baby K ese reggaetón el número pudo y mira y mira que yo canto y mira y mira lo que dijo y mira que yo canto reggaetón él lo dice antes él lo dice en ese disco esa es la polémica que hay y mira que yo canto reggaetón ajá a todos y me lo dice que Jackie lo dijo en Playero 36 algo dicen así pero dicen que ahora tú lo dices Baby K que alguien también lo había dicho Baby K lo dice en el 1990 creo que está en el 91 dice y mira que yo canto reggaetón discográficamente profesionalmente yo entiendo que Baby K fue el primero que dijo profesionalmente la palabra discográficamente profesional ya pensado yo entiendo que fue Baby K entiendo si hay otro a nivel de cassette sonando por ahí pues full pero Baby K dice y mira que yo canto reggaetón y eso fue producido por por DJ Joel por este servidor en mi estudio bajo mi sello yo era el presidente y yo fui que pegué a Baby K en todas las emisoras y lo llevó hasta Centroamérica el Baby K ahí se desapareció ¿dónde está Baby K? Baby K está en Estados Unidos por allá está oye le saludo a Baby está verde está loco por cantar otra vez darle duro otra vez me dice Rubén vamos a hacer algo yo le dije tranquilo el Baby K bien duro Rubén DJ vamos a empezar con la visión que tú tuviste era host DJ artista bailarín y músico falta que me diga músico músico también productor productor grafitero también grafitero pero no estaba tan duro no estaban tan duro todos los elementos del hip hop todos los elementos donde si estaba bien duro que me respetaban que si soy una leyenda también del baile era en el extro que la parte del extro yo era un bailarín respetado y obviamente soy una leyenda de aquellos tiempos que yo llegué a bailar profesionalmente con Alex Disco Kid y no todo el mundo bailaba con Alex Disco Kid era como tú decir que tú pertenecías a Rocksteady Crew en Estados Unidos no bueno si tú bailas con Rocksteady había que estar bien duro sí que es verdad lo que dicen que primero los bailarines eran los que tenían la pauta antes que los artistas antes de los cantantes aquí en Puerto Rico lo que pasa es exacto aquí hubo una fiebre bien fuerte que fue el electro y el break tanks y todo eso de esa movida pues salió el beatbox entonces después de eso pues así mismo se rapeaba encima del beatbox y todo eso hasta que se levantó fuertemente lo de DJ y uno de los DJ que lo puedo decir yo porque yo lo viví de aquel momento que era entre las competencias era DJ Barón López y Estefano que era el de Carolina y entonces estaba Iván entonces la fiebre del break tanks y de todos los grupos grandes fue Carolina en ese tiempo y yo estaba en el mejor grupo de toda Carolina hasta San Juan que se llama Flor Master Crew yo era el bailarín de arriba de ellos pero no eran High Squad no High Squad con respeto High Squad salió después de la escuela con Black Omar al Blacko yo lo saqué de la casa a los 14 años papi y le montaba vamos a montar la rutina y montaban la rutina en cartón eso está en un video en YouTube búsquenlo en Rubén Díaz ahí está el Blacko ahí está Luis Guille bailando en un cartón la mamá me decía ¿tú estás seguro de lo que dijo? sí yo quiero al Chamaquito bailando y así mano y con el Blacko la primera oportunidad que estuvo la tuvo conmigo qué duro no sabía bien duro chacho no lo dijeron en el Poca que yo lo hiciera qué te vas a decir si todo el mundo lamentablemente oye el peor error es que tú no puedes tú no puedes el peor error tú no darle crédito a quien te hizo o a quien te dio una oportunidad y aquí todo el mundo habla habla yo digo yo tengo que hacer la variante porque hay unos raperos que han dicho mira Rubén me ayudó en esto y ha sido así saludos y bendiciones para ellos pero aquí todo el mundo yo soy yo y dicen oye pero yo 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 exacto pero así el Blacko conmigo fue que empezó que empezó ahí después que bailó conmigo entonces fue a bailar también con Vico y ahí montaron lo que es el High Squad pero en aquellos tiempos obviamente eran los otros bailarines que estaban en Carolina y ahí en ese grupo tuve la bendición de estar yo vamos a empezar con lo que la gente siempre el el que es bueno que tú lo digas que quién fue el primero Vico o si o Rubén DJ que salió cantando bueno lo que pasa es que este esto ya yo no pero quién salió primero Vico o del pero te voy a decir exacto si nosotros si vamos a primero y primero es como un empate Vico salió Vico salió en lo que es el cassette y yo estaba yo estaba en Estados Unidos y todo eso y yo tuve la oportunidad de ser el primer rapero en disco y el que abrió las puertas y el que tener un programa de televisión que nos abrió las puertas a todos los raperos de aquel tiempo ahí estuvo Vico estuvo Elisaen estuvo Bruli o sea Paquito Cordero nos dio una oportunidad bien grande pero todo de mano de la primera productora y también promotora Saida Morales que eso no lo quieren decir estos raperos de la vieja guarda o sea que Saida fue fundamental Saida fue la fundamental de este movimiento que la puso los primeros bloques ella puso los primeros bloques se fajó por este género no era fácil no es como ahora ven y que tú dices cuánto es la pauta de esto tómate esto y suena o sea no aquello era trabajo de verdad forzoso negación en la radio negación en televisión ella ha metido todo el corazón y obviamente lo demás vino por el talento o sea yo la vine a fundamentar con el talento en las tarimas en todo y la gente empezaron a creer en el género luego cuando se hizo la escuela y todo eso pues empezó en unas emisoras AM porque la gente estaba usando como si fuera un programa un mensaje positivo o sea que la escuela empezó en las AM pero no había salido todavía el disco no salió el disco salió el disco pero que empezaron ella empezó a trabajar la promo incluso yo me iba a quitar porque yo dejé mi trabajo que yo tenía para convertirme en artista y no me estaba dejando nada de ingreso nada de dinero nada y yo decía Saida mira me voy a quitar Saida y ella dijo no te quite no te quite o sea que este género como uno dice empezó gracias al esfuerzo de una mujer como en Estados Unidos que le llaman al hip hop es una dama que le llama la madre del hip hop aquí hay una madre del rap en español y se llama Saida Morales primero que Prime primero en el sentido de rap primero ella fue la que le promovió le trabajó y promocionó los primeros discos de Prime el de Vico Bruli y todo eso o sea hay que ser agradecido y contar la verdad ella falleció ¿verdad? no ella está viva ¿está viva? si tú la quieres ¿dónde está? ¿por qué yo la tengo aquí? la podemos conseguir para que tú veas que ella es lo primero que te va a decir va a empezar peleando porque hay muchos artistas que son ingratos es lo primero que te va a decir es increíble y ella siempre está bien agradecida porque dice el único artista que siempre me da mis saludos ¿te trabajó a ti? ¿a quién más trabajó? me trabajó a mí al principio trabajó lo que era a Vico con la recta final ¿estuvo con Vico sí? sí ella trabajó la recta final o sea que esa misma fórmula de la escuela quizás la usó también como la recta final porque es un mensaje positivo no lo que pasa fue que al pegar la escuela BM era el distribuidor sí entonces esta gente cuando pegó la escuela ya estaba en el segundo corte del alcohol pues Prime saca a Vico sí con la recta final ¿ese es su primer sencillo en la radio? profesionalmente en la radio fuera del cassette entonces cuando Prime no sabía del movimiento pero se fue con BM a distribuirlo o sea que ya ese primer disco lo distribuía a BM que era la casa que ella pertenecía y la promotora obviamente que estaba bien pega en ese tiempo pues era Saida Morales pues cogieron y Saida cogió el disco y lo pegó yo ahí salía de una emisora a la entrevista y ahí Saida ponía el disco de la recta final mira este es el nuevo artista que Vico sí que si esto que si lo otro y así se acababa lo otro y yo le decía pero Saida ¿por qué tú estás haciendo? y ella me decía mira lo que me decía esto es para que el género no desaparezca sí y ella tenía en mente un futuro bien duro porque si te promocionaba tira Romeo en bachata y quizás yo me hubiera desaparecido uno más un añito más o seis meses o lo que sea y ya se fue nadie le ha interesado pero la fiebre ya la estaba trabajó con lo que era Jelly D permitió por ejemplo cuando Wilfred Morales plagió la escuela que la convirtió en la abuela yo le decía Saida pero vamos a parar eso hay que hacerle y me dice no no Rubén deja deja esto para que el género permanezca y no desaparezca ya lo mi abuela mi abuela viene también de la escuela vamos a hablar de lo grande que fue la pegada de mi escuela eso fue una pegada pero estúpida estúpida ese primer rap que pega mundialmente te lo digo orgánico eso sí que es orgánico eso fue una cosa mira ni yo mismo me lo pensaba para más decirte que la escuela fue yo no en ese momento no había ningún interés de dinero yo lo que quería ver el nombre mío en una pasta porque yo era DJ y de hecho tener el nombre en una pasta y lo fabricaban aquí en Puerto Rico en el portetierra la pasta la hacían aquí con una tiraba una bola de brea yo fui a ver el disco como se creó y todo tiraba una bola de brea y ahí le daban vuelta al plato una cosa bien brutal entonces cuando empezó esa publicidad de la escuela a trabajar mira yo tenía un Mitsubishi ese Mitsubishi que yo tenía era del no me acuerdo si era del ochenta y pico era nuevo yo perdí el trabajo por dedicarme a la publicidad al trabajo de promoverme yo tenía que ir a las AM a los parques a todos los de gratis de gratis eso fue empezando eso fue empezando eso no fue que ahora que ahora es una bendición que tú llegas y ya te estás ganando tu chencho eso era gratis en un montón de emisores para que tú veas que ustedes quizás lo ven así ni lo pueden visualizar imagínense que el primero en llevar este género el que empezó a caminar con el bulto fue Rubén DJ con la escuela por todos lados por todas las emisores a meterlo orgánico de gratis para aquí por todos lados y te decían que no no si no esto es música de barrio esto es música que si esto lo que nos salvó era el mensaje que era de la escuela yo le dije entonces me dijo no tenía no show porque yo solamente lo que tenía era una canción entonces ahí fue que esa idea me dijo mira hay que hacer un álbum Rubén y ahí entonces hacemos el álbum tenemos show y yo sí pues ahí entonces hice el alcohol necesito amor empecé a producir rápido y entonces cuando lo terminé empecé a ver el dinero o sea de las presentaciones y todo eso yo hice todas las fiestas patronales yo hice todos los coliseos de Puerto Rico primer rapero papi me gané todos los premios de aquella ¿cuánto vendió? supuestamente entre comillas a mí me entregaron en las primeras copias me entregaron un disco de simulacro que era de oro aquello era más de cobre que era pero sobre 50 mil copias pero se dice en estimado que llegó a las 100 mil y entonces el primer sencillo de rap acuérdate que se sacó en tres métodos se sacó en cassette se sacó en disco porque si no existía el disco single y se sacó en el disco completo o sea se vendió la escuela tres veces lo que te quiero decir una cosa bien impresionante pero para ese tiempo las regalías me imagino que era si ahora te cogen de vender imagínate para aquel tiempo no en aquel tiempo yo te digo que una de las bendiciones que yo tuve es que como Pedro Merced que descansa en paz fue un visionario y Zayda y yo pues creímos en el proyecto y nos dividimos pues las ganancias nos vamos a dividir fiste fiste cada uno ay que tú tuviste máster yo tuve máster máster al principio empezando empezando pero como no se sabía cuando reventó todo eso sabes cuando le hacía como que hay que cuadrajo venga Zayda una cosa bien impresionante pero fíjate Pedro siempre me dijo ah yo de los raperos que después cuando él cogió grabó un montón de raperos se volvió loco de tanto chavo que cogió se cogió grabó yo creo que hasta hasta las gallinas se cantaban mano y entonces después me decía otra vez Rubén de los raperos de verdad que que yo siempre que pude más apreciar y pudo manejar mejor la inversión del dinero fuiste tú y ahí me echó a reír pero de verdad fue una cosa mira fue lo más grande esto yo chamaquito quien no soñaba con ir a Disney cuando chamaquito todo el mundo tú sabes lo que iba en el tiempo más y entonces yo 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 creía un residencial y que te digan mira es call center allá en Disney te está contratando como artista para cantar allá en una tarima y darte todas las entradas del parque gratis no había raperos para aquel tiempo tampoco de otros no así había en aquel tiempo que estaba pegado también sonando después era Melo Manet que este tal baby tremendo tremendo lío a ese yo lo conocí en el show de Cristina mano y intercambiamos palabras bien brutales allá y bien nítido quien lo diría tú hiciste todos esos medios que hacen yo hice todos esos grandes yo hice el premio lo nuestro también yo hice Cristina yo hice Don Francisco yo hice un montón de cosas viajamos es rap oye la gente está bien equivocado la rap no es nacional el rap se hizo internacional bien fuerte en muchos países la escuela bombardeó la escuela pero gracias también a la abuela bombardeó a nivel internacional de una manera grandísima y abrió las puertas a rap Street to get funky que llegó a Japón aquella gente cantando la pelúa que la gente cantando la pelúa es el boricua que tiene ese ese sazón el boricua está brutal nosotros en España allá en las islas canarias yo en todo centroamérica con diferentes de verdad que yo creo se dice en las culturas las culturas indígenas que cuando el mundo se inundó que la isla que sobrevivió fue Puerto Rico y que de ahí fue que salió la generación para poblar el mundo eso se dice en las culturas indígenas te lo digo por la investigación yo obviamente acuérdate que trabajo como fotoperiodista y estaba trabajando en la documentación indígena pero yo creo que sí hermano porque esto está brutal mírate lo maravilloso que es Puerto Rico Puerto Rico no tiene hasta ahora hasta el sol de hoy ningún animal este venenoso así que nos cause algún tipo de muerte excepto los mosquitos que te ardengue pero no hay animales peligrosos como estos de África así de Sudamérica que todo eso es bendecido por todos lados tenemos agua por todos lados el ADN de nosotros mitrocondial boricua tiene tiene un un elemento que nos hace único de esta tierra hermano perfecto y que el ADN perfecto más cerca de la perfección es el boricua para que tú veas esto es que tú me quieres decir en la música hemos trascendido desde años música deporte todo o sea es una cosa que tú dices una islita pequeña es como como lleva la música a nivel del mundo tan brutal como somos los puertorriqueños tú dices wow esto está esto es otra cosa entonces tú dices será creíble eso de la inundación que de aquí sale la población y de aquí donde salen un montón de líderes y todo el mundo pan escuchan o sea es extraordinario ser puertorriqueño boricua es una gran bendición y ser uno de los de estos del rap ah no cada vez que nace un rapero lo de cancerbero no sé cómo tú lo ves mira yo te digo una cosa el rap a nivel cada vez que yo escucho un cantante no necesariamente que está que está pegado porque yo me paso a veces navegando y me gusta un montón de canciones hermano de raperos que no están ni con sellos disqueros que están independientes me cautivan o sea me llenan de orgullo porque están llevando el sufrimiento que llevamos nosotros de residenciales porque esta es otra cosa yo soy de residencial y yo no soy pintajito de allá que jangueó con con no yo soy de el que pegó este el primer single de rap es de residencial es de cacerío es como se supone esa es la métrica de este género de rap si tú dices no papi yo soy real yo soy creado en Lloren Torres y también en Torres Sabana dentro de la escuela tú puedes si te pones a estudiar piénsalo dos veces no cometas el error si te sales de la escuela será mucho peor y eso son vivencias eso son vivencias eso es vivencias de las vidas reales qué año te escribiste eso eso fue en el 89 88, 89 y eso es vivencia de los que vivimos nosotros aquí en el residencial que vemos nuestros hermanos morir yo creo que yo tenía 5 años yo me aprendí la canción yo creo que es mi primera canción que yo me aprendí la cantaba todo el mundo es que era una fiebre lo ponía en todos lados en todos los caseríos una cosa y lo increíble fue el ritmo eso lo hice yo el ritmo lo toqué yo es mi composición claro que tú estabas bien adelantado bien adelantado hermano y lo programé con una cajita así de ritmo que me costó 500 pesos y no sabía programarla y en ese momento me la aprendí la programación y le hice el patrón y todo eso con los cortes y todo eso hermano y nunca había estudiado electrónica ni música muérete que yo mismo yo hice y que te dio hacer el tema de la escuela que te dio pues porque tu experiencia cuando Saida yo primero cuando Saida me conectó Saida me conectó a mí porque yo hice un jingle para X100 porque tú dices en la canción que era que eras títeres que fuiste títeres no sé si es bueno no yo veo títeres somos todos en el sentido de los que nos criamos porque tenemos que hacer de todo pero yo soy un chamaco sin vicio no quiere decir que no yo me crié mi familia fue adicto mi hermano mi tío fue adicto yo soy de los que viví es que tú te sentabas así al ver el televisor y de momento no lo veías yo soy de los que viví ese momento que tú traías a tu tío por ahí tú sabes con un over 2 corriendo por ahí para abajo bien fuerte o sea todo ese tipo de condiciones no fueron obstáculos para yo echar para adelante que yo quiero que la gente escuche esto si pero cuando yo te digo cuando yo escuché la escuela yo que es un chamaquito yo me recreaba acuérdate que era una Netflix claro era una movie claro hay una película de Netflix y yo decía claro fue un títeres que me rehabilití que me rehabilití exacto y eso también ayudó claro el tema se pegaba lo que pasa es fue que fueron vivencias reales o sea entre mi familia amigos amistades hermanos o sea mi hermano no fue bueno mi hermano fue un títeres de verdad títeres 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 y mi familia fueron gente que lamentablemente se refugiaron en este tipo de conducta porque lo que sucede los que vivimos y crecimos en el residencial en el caserío pues lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por los primeros modelos y nuestros primeros modelos son los que nos pasan por el lado con unas tenis cabronas un carro bien una cosa cabrona y dicen coño pues entonces si tú no tienes este la capacidad para enfrentar esos desafíos decir parar a tiempo y decir no no yo no voy por esa línea pues yo como viví eso con mi familia pues yo dije yo no quiero vivir eso o sea yo me voy la música a mí me salvó y así fue que lo que yo logré hasta el día de hoy fue por medio de la música pero yo viví todo lo que yo el concepto mío fue todas las experiencias de mis tíos de mis hermanos de mi propia familia de mis amigos que los mataban el alcohol fue la vivencia entre mi tío y yo un tipo que tenía papi que era tú sabes era un presidario que el tipo acomodaba su ropa interior así en cuadritos brother así y tú pasías así y no había ni un polvo en su cuarto brother pero cuando bebía era la tormenta más grande era un loco mano y no había quien le metiera la mano y era un problemático peleando por todos lados y así fue que perdió su vida vamos a hablar de esto freestaymanía es una oportunidad que se le da a los chamacos con un celular de su casa pero antes de eso Rubén DJ lo hizo con un programa en el show de las 12 antes existió Paritán y todo eso pero no era de rap pero Paritán Paritán estaba exacto pero incluso cuando estaba Paritán yo fui a Paritán pero de rap no no era rap el único programa de rap urbano urbano el primer programa urbano fue el show de las 12 fue el show de las 12 la sesión de no me acuerdo si era Rubén o Rubén DJ después fue música sin control que lo hice yo también independiente que ahí fue que empecé yo a llevar a todos los reggaetoneros y ahí para promocionar obviamente los artistas que yo tenía y como Bertita vio el auge que teníamos nosotros dos años en televisión dos veces a la semana por dos años quince minutos imagínate que si estaba pegado de rap sí 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 era una cosa impresionante de verdad fue una oportunidad bien grande el show de las 12 ayudó a que este género Paquito Cordero tuvo esa visión a que este género los reggaetoneros tuvieron por sus letras sus reggaetoneros tuvieron un problema con la ley con la policía también tú los tuviste Rubén cuando empezaste bueno lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros no cantamos al nivel como está abierto el reggaetonero es lo mismo que está ahora con esas letras tan abiertas explícitas pues entonces obviamente tú como padre tienes que asumir la responsabilidad de que si en tu casa se escucha esto porque yo encuentro que la música que está ahora es una pura entretenimiento como son las películas tú decides a qué película ir y entonces tú decides la música que entra en tu casa ahora va a haber una de San Huacho y tengo una de Bruce Willis exacto entonces lo que yo te quiero decir es no te quejes que lo que llegue venga a tu casa pues tú se lo hayas permitido si tú permitiste que le gustaba a un tipo mucho la acción y todo eso pues eso va eso va a motivar y va a ingestar a la persona quizás que algún día tenga una pistola y le guste eso y entonces igual con la música la música está abierta de una manera ahora brutal y a nivel y a nivel discográficamente porque antes tú lo hacías underground pero ahora a nivel de las radios te están sonando unas cosas que te dicen diablo yo nada más decía bu y me decían eso no se va a tocar Rubén este Vico sí y Rubén y se llegaron a juntar al comienzo fueron amigos fueron colaboraron en algo porque si eran ustedes no sabían que había más gente en ese tiempo cuando nosotros nos conocimos yo lo conocí porque el DJ negro tenía un party en los Hertz y entonces el negro me dijo mira Vico viene de Nueva York y entonces va a tirar los platos pero antes es que eso ah tú fuiste DJ de Vico primero en ese momento pero el DJ no el primer DJ de Vico fue DJ negro y el que siguió siendo DJ de Vico fue DJ negro lo que pasa es que en ese momento el negro me dice que le tire los platos a Vico en esa canción que él va a cantar y yo vengo le tiro el disco a Vico cuando yo he terminado Vico viene y me dice mira Rubén yo creo que tú seas mi DJ y yo vengo y le digo venga Vico yo te puedo tirar los otros platos pero yo canto también rap entonces yo le dije tú llegaste a escuchar una canción que se llama Chequea y me dice ah sí y me dice pues ese fui ese soy yo brother ese eres tú underground ese soy yo underground y se pegó esa canción también y se pegó la underground bien cabrón y entonces él dijo ah yo canto y ahí ¿qué pasa? Baron López era el DJ oficial de X100 de todos los rap que hacían en Puerto Rico Baron no está en Puerto Rico entonces me llama Luis Antonio como yo era DJ para entrar para ver si le hacía la apertura a Bill Daddy Kane que venía a Puerto Rico le digo yo a Miguel a la leyenda y le digo yo entonces a Miguel Correa y a Rafi en aquel tiempo le digo mira pues si tú quieres vamos a llevar a Vico hay un rapero que se llama Vico y llevo a Vico para el concierto pero antes al llevar el concierto cojo yo a Lisa y le digo mira Vico te voy a juntar con Lisa para que baile contigo para esta presentación chica tú se la presentaste a Vico ellos podrán haberse conocido pero el primer enlace de meterle a la bailarina a Vico fui yo con ella y le monté el show mira Vico vamos a montar el show aquí y se presentó en el concierto Big Daddy Kane cantó una canción yo era el DJ y ahí después que él terminó yo puse el disco la versión instrumental y me fui yo a cantar también ahí cantamos los dos hubo un acercamiento según él me dijo de una gente que nos quiere hacer un 45 a mí y a él igual también Prime en aquel tiempo nos quiere hacer un 45 a mí digo la mitad a mí y la mitad a él pero la cuestión es que yo tengo una cosa hermano de verdad que yo me quedo sorprendido porque digo que el destino estaba para nosotros dos o sea estas dos primeras piedras estaban para nosotros dos porque incluso que después nosotros nos alejamos cada cual por su lado pues a nivel profesional yo me voy con la escuela y viene Saida entonces le promueve la recta final y obviamente mira todas sus trayectorias que ha hecho Vicocito y ahora que tú lo viste que volvió de la música tiene 52 años creo que tiene y sale con esto se va el número de entendencia no te pica como que yo también pude trascender es que yo trascendí es que yo trascendí no pero yo digo en cuestión de todavía vigente hoy en día tirar un tema yo puedo lo que pasa es que ahora mismo no te da la fiebre no o sea la música me pica siempre o sea a mí ni la música tú crees que tú puedas también lo que pasa es que ahora mismo Vicocito lo bueno de Vicocito además de su talento acuérdate que lo que promueve el artista y lo que ayuda le da ese impulso ese sello disquero con quien está con Rima no está como no está como estaba antes que estaba independiente donde estaba donde estaba antes pues cogió ahora una gran bendición que será una bendición para él pues está con Rima entonces Rima le está metiendo todo el Power Moyer a su talento que tiene talento pues ahora lo va a ubicar o lo va a posicionar o sea que con un sello como Rima también podría ser muy héroe yo tuve ese que seguro que sí es que yo lo tuve cuando yo estaba con Right Touch que era Robben yo estuve pegado a nivel internacional ponte el sombrero ponte el sombrero si te gusta el hueso un montón de canciones ahí y gané premios y todo eso si ganas y referente a los Grammar y que la gente tiene un guille no me gané un Grammy mire papá los Grammys es un club si tú te metes al club y tú pagas la membresía tú tienes derecho a que te escuchen tu música y te digan usted es finalista o usted es un ganador de un Grammy no es porque escucharon que la música tuya está brutal porque hay un montón de músicos en el mundo si no puede ser ganado despacito todo despacito perdido con Bruno Marques eso pues entonces es la selección de ese grupo de ese grupo jueves que dice no me gustó esta me gustó esta y como tú pagaste la membresía pues tienes derecho a ganarte a participar si tú no eres músico extraordinario eres mejor que todo el mundo pero si tú no pagaste la membresía para estarle los Grammys usted no participa ni es seleccionado así es así es el tostón grande de los Grammys sí perfecto es de grandes músicos pero es de aquellos que quieran pertenecer a ese club tú sabes social como yo pertenezco a hecho Puerto Rico como empresario pertenezco que lamentablemente premia a los que estamos en la asociación pero si yo me alegro o sea el reflejo de Vico esta nueva oportunidad porque es una nueva oportunidad para él discográficamente él debe aprovecharla hasta el máximo y yo sé que si él trasciende como quiera Juan DJ igual que yo siempre van a mencionar exacto es como Yankee Don Omar con Don Omar exacto pues nosotros fuimos esos dos primeros íconos Hugo Riva Dida para qué tiempo Hugo Riva Dida yo te voy a decir ego bueno nosotros cada cual yo tenía un flow cabrón porque yo el mechón el mechón yo implanté el mechón las prendas la forma de vestir los primeros bailarines fui yo que los metía en el escenario o sea yo monté toda la coreografía yo tenía el mejor DJ que era DJ de Jepa que era DJ Joel o sea nosotros era una combinación DJ Joel es mejor que negro que Adam negro ponía más que los DJ Joel fue la inspiración de muchos DJ a nivel de Jepa y Adam pero a darle a meter no a darle a meter DJ Davey y DJ Davey le mete pero ellos saben con respeto no DJ Joel el máster o sea fue el primero que incluso en la calle cuando él salió con NC BASE este yo escuché eso y el Yacho ese tipo está brutal hay que buscarlo y lo busqué NC BASE ese era el que el que cantó un güey cantó algo de la calle no me acuerdo bien una rivalidad con Vico tuvo también bueno lo que pasa es que cuando Vico salió en referente a la calle el 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 yo me sentí por ejemplo cuando yo yo vine a Estados Unidos que estaba allá por allá yo me sentí que él decía que Portetierra era lo más grande de todos los caseríos y yo siendo llorenciano yo decía ¿cómo va a ser? pues ahí todo el mundo empezó a tirar incluso en Lloren y en Lloren habían unos raperos también que se que se conocían que no tuvieron la oportunidad de grabar que nunca grabaron pero había unos duros como Huizoyi en aquel tiempo que cantaban más que improvisado wow sí que mucho talento se perdió porque no había cómo salir a flote no había nada no había nadie que los grabaran a veces no querían grabar yo conocía dos que era que cantaban en ese yo no quiero grabar en esa el chuleteo el chuleteo yo soy John Del Grau yo me quedo por ahí cantando yo era DJ yo hacía unos eventos y hice una vez la primera competencia de rap acá en el local pero con un baterista en vivo papi y vinieron gente de todos lados de aquel de la gladiola cuando existía había unos me acuerdo si había se llamaba Reynaldo y cantaron rap y yo ahí me quedé así como que diablo esta gente tiene más talento que yo no sé si el flow pues ya tú sabes lo quemaban no quiero decir pero tenían con un flow hermano que me quedaban con la boca abierta de verdad y decía wow si 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 que había mucho talento como siempre siempre ha habido mucho talento lo que pasa es que la oportunidad es como los peloteros todo el mundo dice ah este hay muchos peloteros pero cuando te han llegado a Grandes Ligas verdad le han tenido la oportunidad de marcar los números de ser una leyenda que está ahí arriba baloncelito un montón este era mejor que Jordan este era mejor que fulano y cantantes de salsa tú sabes que tú sabes en la rumba cuántos cantantes de salsa ahí que decían mano ese tipo improvisando es un matador pero no llegaban a nada una cosa increíble que cosa verdad si es tener bendición si te cogen y te dan bendición y seguir y la visión y tener y no quitarte porque quizás si tú te llegas a quitar tú sabes todo y vas a romper el esquema de porque no hay ningún país con la trayectoria de Puerto Rico y nuestro talento sin parar porque ustedes nunca pararon se metió otro se metió otro por eso por eso fue que se estableció el género porque gracias a las primeras piedras después de ahí fueron chachos todo el falo con todo que pegó bien duro big boy y una historia porque yo veo Vicocito y Presidio viernes 13 una historia de Rubén bueno no te picó como cuando te escuchaste esa historia como que hacer una historia bueno que yo estaba yo era o sea tú era hacer vivencia de suceso exacto y entonces hice la historia de mi tío que fue el alcohol el alcohol no de suceso pero yo digo personalificar a alguien por ejemplo este tipo más a todo que si esto que si lo otro pues yo pues yo no 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 yo siempre era mi flow era mi vivencia de lo que yo viví para que la gente aprendiera trascendiera tú sabes y obviamente hacía de entretenimiento también como hice lo del hueso hice este hice de amor necesito amor hice un montón de cosas tú sabes pero yo de yo poner un personaje así que yo me ah yo hice una pero esto fue de una chica que era relacionado a que yo me la encontré en una discoteca y la tipa era como media gringa y entonces yo le dije pues yo lo que tú yo lo que quiero es que tú me enseñes a hablar inglés y ella me dice pues yo te enseño inglés pero tú me enseñes a hablar español tú sabes unas historias así media bobas pero como dice para llenar el disco un talento así que tú te acuerdas de la calle que hubiese partido quizás que hubiese tan ascendido que no tuvo la oportunidad un talento diablo yo te quiero decir así por lo menos los que yo identifique por ejemplo WISOG yo lo identifique Grupo Nights o sea todos los que yo identifique tuvieron oportunidades Bules B ah Bules Bosi B mano ahora que tú dices eso Bules Bosi B estaba bien adelantado en aquellos tiempos mano como adelantado bueno nosotros fuimos jueces en una competencia en San Juan y Bules Bosi B estaba compitiendo este por la categoría de rap y ese y ese cantante cantó una canción que estaba Freddy Krueger con un disfraz bailando el estro una cosa bien cabrón hermano entonces estaba nos vi con yo de jurado y estaba decía anda pa' el carajo tipo esta cabrón cantó otra canción una visión bien adelantada y ganó 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 la competencia ese cantaba te tengo sudando y después me entero que él es parte del grupo de Disquad de las drogas matan que también son pioneros en ese tiempo con Barón López también después me entero que me dice ah pero las drogas matan también fue primero que la escuela bueno lo que pasa es que las drogas matan sonaron en la radio pero no me acuerdo el primer disco que sonó impreso fue la escuela después de ahí pero ya ellos estaban sonando y Bulevilla las drogas matan según él me entendió que él pertenecía también al grupo Disquad pero el tipo estaba bien adelantado el mundo de los muñequitos el mundo de los muñequitos tenía una imaginación brutal yo canto yo me empecé a escribir por eso porque yo tenía un amigo que cantaba el mundo de los muñequitos yo vengo del país de la solución que tengo sudando entonces él me retaba a mí todos los días yo ni cantaba yo lo que hacía de improvisar pero estúpido un nene yo te vi cantando en par de videitos por ahí de sexto séptimo grado en sexto séptimo grado pues yo cantaba qué sé yo y él me cantaba las canciones de Bulevi por eso es que yo me acuerdo no no el tipo de verdad entonces me ganaba porque me estaba tirando el mundo de los muñequitos no era eso tenía el tiempo no y el show nosotros no teníamos o sea yo tenía el show pero en esa verpa estiva tú meterte con Freddy Krueger entonces tenía un bailarín que bailaba brutal y tú estabas maquillado yo había Bico con Jason en bueno yo en el estrés de Bico en canales primero fue Freddy o sea que ya está primero fue Freddy o sea que que Bico quizás vio esa idea no él la tuvo que ver si él era juez antes de viernes 13 él había sacado el tema Fico era Freddy antes de viernes 13 hay que ver esa canción quién la tiene sí tienen que ver el par de canciones de Bulevi en YouTube sí no no fue un artista que de verdad que si hubiera tenido la oportunidad fuera un artista competidor inteligente y con talento y él está vigente lo que pasa que es un empresario exitoso también está en Miami y es un empresario así que saludo a alguien tiene la visión como quiera sí sí era un empresario me pasó contigo que tú ya tú ya tú venías con las computadoras bien duro me adelanté pero es que el talento se hereda y eso yo lo que es la música yo no lo sentía y eso venía por medio de mis padres que eran músicos y mi padre era un rumbero mi madre estaba en la música también o sea y uno uno no se conoce tú cuando tú naces tú miras hacia afuera lo primero que tú haces es mirar hacia afuera pero tú no miras tu interior tus talentos quién tú eres son deficiencias que el ser humano debe descubrir para saber de qué uno está hecho y por qué dejaste de producir si el idila sacaste tú la chamaquita primero la primera después tus hijos este baby cat grupo nice grupo nice guarán con guarán yo lo pegué con el que que decía al callao que estaba bien peor callao después de eso trabajé con DJ Joel que me metí en reggaetón con ellos me solucioné brother de verdad te lo digo por la mala interpretación de los artistas no que tú estás haciendo esto el primer así que en su camino el bembo el rubio Joel señores de la tuya que haga un chico que aguante el bembo papá ese fui yo y la música ese disco tú lo hiciste y la música la hice yo la toqué yo que ya tú produciste tú ibas a producir reggaetón reggaetón el bembo fui yo y lo toqué yo tan 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 wow sí que tú tú lo has tratado hoy sí yo estoy hasta hoy para que me desolucionen porque lo que pasó con BM fue que rompió la sociedad y sacó en ese tiempo el disco de playero y sin decirme nada sin entrar en negociaciones monetarias con nosotros como habían acordado verbalmente así que si usted tiene un negocio firme contrato y entonces yo me saqué a la oficina mía de allá de BM Record que muchos raperos y voy a decir esto aquí que muchos raperos muchos colegas de reggaetón reggaetoneros y raperos pasaron por este problema un Eddie D una desilusión se salió un musicólogo que es mi hermano mi brother una desilusión en esto de la música todo el mundo no lo coge igual algunos dicen gacho pal carajo no es verdad hasta aquí sí y así fue conmigo yo dije ok así me lo hacían ustedes y yo me me quité me quité me quité me quité me quité y obviamente no sé qué pasó después yo seguí hacia adelante gracias a Dios claro que hubiese seguido Rubén no óyeme DJ Joel abrió las puertas además de DJ Joel cogió a lo que era Vidal Music que después de ahí Vidal sacó el sello de Gálgola y todo eso pero fui yo que le introducí a DJ Joel a Vidal y le enseñé cómo se trabajaba el disco es que te iban a preguntar porque tú estabas en toa tú eras una persona que para aquel tiempo estabas en toa estaba en toa y asesoré un montón de artistas y los estudios bien y a quién se acuerda de eso quién te da las gracias de eso bueno Wizo G me he dado gracias de los artistas que he tenido gracias a Rubén se han visto obligados a decir no Rubén DJ Rubén Urrutia qué es cierto pero nada es una satisfacción mía propia que yo pude lograr hacer todas esas facetas de producción ver a otros y estoy como como Dr. Drake pero riéndome a la parte de acá yo hice todo eso y ya bailé hice todo eso o sea es una satisfacción bien grande lo que sí es que la gente tiene que entender y es lo que yo a veces se ve como que me dio no que yo hice esto y dice mira es que es que fue un privilegio aprender todas esas facetas y ponerlas a cabo y llevarlas a cabo una una cada una como si fuera una escalera y fue una satisfacción bien brutal de que wow o sea es una medición de que tú estás hecho mira la escuelita que les voy a dar a todos los chamaquitos que no saben nuevos que están aprendiendo de la escuela y cuando no hay chavo tienes que hacerlo tú que eso fue de las cosas que me motivaron no había dinero para pagar pues entonces hay que inventarlo hacerlo tú mismo vayan a escuchar la escuela yo creo que todos los chamaquitos pan vayan a escuchar la escuela para que el tiempo la podemos hacer mira vamos a hacer la acústica coño dale 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 al cajón que en fuimos he traído una sorpresa para que este poco quede brutal ayúdame aquí que tengo ajá sigue ahí aquí va ese malón ese calmado aquí está a ver ahí está ¿se oye ahí? ¿se oye? sí vale, vale, vale ¿qué pago? junto de la escuela tú puedes encontrar tu futuro tu mañana si te pones a estudiar piénsalo dos veces no con estas del error si te sales de la escuela será mucho peor tú serás nadie en el mundo que te espera y solo porque tú te saliste de la escuela le hiciste mucho caso a todos tus amigos y ahora ¿qué pasó? que no lo veo contigo y eso estoy incómodo o sea que esto va en la cintura pero te lo traes ahí para que yo viera que la raíz y ahí reggaetón coño reggaetón también ahí está esa es mi cura esa es cuando yo me siento allí tranquilito en tu casa en mi casa le meto ahí y canta y canta y improviso y me curo cuando estoy estrés hijo esa es la mejor terapia que hay que se queda eso por dentro siempre y 20 ritmos y todo y todo y te desahoga te quedas tranquilo desahoga todo ese cuando uno extraña la música pues uno se pone a hacer y este es mi desahogo completo para liberar el estrés para terminar ¿habrá una esperanza de ver un singer de Rubén algo nuevo o una producción producir a alguien ¿habrá una esperanza de que Rubén vuelva? bueno a la liga oye espérate yo obviamente estoy en otra faceta o sea yo estoy en la parte de la agricultura estoy en la faceta de obviamente de empresario bueno y te traje esto era rica miel eso es una miel orgánica 100% cuando vaya a cantar pruébate eso papi pruébate eso para que tú veas o sea de cabrona sí papi ese es miel ese es 100% miel cuando vayas a cantar te da un chocito de eso papi y eso te mantiene ahí o para los pocas ¿verdad? para los pocas y si quieres también hacer unas tostaditas como tú eres yo así de pone las tostadas así bien quemaditas y le tira por encima la miel y si te sigue te vas a una emborrachadita bien buena ¿por qué? ¿está emborracha? la miel la emborracha siempre para preguntar a la gente a los apicultores del campo decían gacho cuando yo meto esos chocos de miel te da una nota y te produce sueño natural también ¿también? sí la miel es buena para el sistema digestivo te ayuda también para es antibiótica te da energía y todo eso y esa más que es orgánica rica miel pues Rubén DJ me están hasta miel para que este hombre sí y vengo con una cosa a nivel list de historia que la gente va a escuchar de mí porque nosotros estamos trabajando en una finca donde vamos a estar enseñando nuestra cultura lo que somos de qué estamos hechos o sea que Rubén DJ no se va a detener solamente en la música va a ser una aportación a nivel cultural que me va a hacer sentir grande en el intro de ese programa y poder meter una cancioncita nueva pack no oye eso vale voy a meterla en el intro a ver a ver la gente yo tengo letras de más yo tengo tengo un montón de y sí este ya por lo menos Rubén DJ tira la punch porque dicen los artistas de nuevo los nuevos que antes no tiraban punchline es que tú sabes lo que pasa que yo no estoy para inventarme yo no hago letras forzadas o sea cuando tú eso son letras eso son letras forzadas para poder rimar casi whisky catiquisky no limbelisky no sabes y tú dices que la real academia ahí si nos coge nos mata ¿no? sí sí pero entonces yo no encuentro mira que si ahora mismo estoy más guía que Sansón ahora mismo estoy más cabezón con martillo que si esto yo estoy jodón esos punch no son tu estilo no son mi estilo porque no te dicen nada o sea solo me estás diciendo que ok que yo soy más cabezón con martillo que he usado hoy o que no o sea yo estoy pensando ¿verdad? eso de los punch quizás pues tú impresiona lo que dices ah te vi es como exacto yo te no quiero como Rocky o yo te hice como el friki o sea y el wiki ¿entiendes? entonces tú dices ah te voy a wiki punch pero no te hice nada te hice después te di esto a que decirte hermano estamos ahora mismo cantando tú en mí estás pensando o sea analizando como yo me he criado y del cacerío que yo he salido para que tú coges el ejemplo conmigo yo sobreviví a la droga yo sobreviví a esto y esto y esto y esto y esto y la vivencia y entonces tú estás gastando una vivencia o sea el punchline es como la etapa de una comedia porque tú te ríes con los punchlines y están cabrones hay un montón de punchlines babá a mí que me encanta uno que da unos punchlines cabrón es este ¿cómo es que se llama? Alejandro Alejandro Almighty Almighty una bestia una bestia tirando unos punchlines sí pero el contenido no es lo que tú llevaste no sé si es rap es que lleva un mensaje obligado no 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 tú cantas acuérdate que el rap es una poesía ¿no? hay poesías de amor hay poesías de dramática hay poesías que hay poesías que se cortan las venas y todo eso o sea que el género como tal no se centran en una base que es positivo empezó positivo para que pudiera para que lo pudieran aceptar exacto y eso es lo más difícil exacto exacto es lo más difícil Rubén DJ pegó la escuela exacto y empezó el género el motor empezó a correr exacto con un mensaje positivo a que ah mira Anuel salió con Esclava Brian Mayer exacto y le dieron las sucerías más grandes que si te chinguete exacto y entonces bien diferentes y obviamente ellos tuvieron que usar el medio aparte la divina y todo el de positivo exacto nosotros tuvimos esta música porque obviamente te pertenecieron a un sello disquero y una gente empresario serio y responsable en ese mundo del disco y no juzgando estoy comparando el efecto negativo y positivo no y ha sido una diferencia bien brutal porque nacieron dos géneros tú naciste el rap en Puerto Rico nació con la escuela exacto el rap en Puerto Rico nació con Esclava exacto positivo y negativo bien duro y entonces nosotros obviamente la trayectoria el comienzo fue la semilla de ese árbol que esta gente jalaron y es por eso que las múltiples ganancias todo este tipo de obviamente que están absorbiendo ahora es el público que empezó con nosotros porque creó la fanaticada del abuelo de la mamá del papá del hijo de todo es por eso que todo el mundo baila tú ves las señoras todavía yo voy yo tengo 56 años hermano ¿cuánto? 56 yo tengo 56 años y entonces si yo tengo 56 la abuela del otro que tenía 80 y pico está bailando y sabe de rap y reggaetón porque bailó conmigo papá ya estoy ya estoy cultural naturalmente no ya nosotros tenemos 35 años de un género 35 años de 30 a 35 años ya fundado que en 50 años ya ya está un género ya es reconocido pero ya establecido ¿se siente mal que el rap como que ha sido como que ha tirado para el lado? no si el rap está en todos lados está en el reggaetón está individual a nivel mundial el rap está bien pegado se hacen unas competencias de gallo a nivel mundial bien brutal lo que pasa es que la gente piensa que el rap no gana dinero pero el rap está ganando dinero y está tan pegado como el reggaetón o sea en Venezuela está pegado el rap en Chile está pegado el rap el rap está dentro del reggaetón te guste o no está dentro del reggaetón los chanteos los chanteos y la música Wisin canta con rap toda la gente canta con rap Yankee canta con rap todo el mundo o sea el rap está en el reggaetón en la música eso nunca va a morir de reggaetón eso nunca va a morir y a nivel si ellos si ahora mismo Weasel que alternativa el Weasel es uno de los improvisadores más grandes que hay aquí se mete a las batallas de gallo a nivel internacional ese Weasel crece allá como un diablo y por qué entonces ven tan mal a los reggaetoneros los raperos de afuera y dicen que los puertorriqueños yo como que ya ustedes no son raperos ya porque ustedes son más reggaetoneros y se vendieron el mensaje que llevan exacto lo que pasa es que para nosotros la cultura de rap como sociedad era eso llevar un mensaje ya sabes se quebró aquí se quebró bueno no se quebró si no se buscó la alternativa porque pues por ejemplo aquí el puertorriqueño es bailable le gusta lo mismo le gusta rap le gusta reggaetón le gusta la salsa le gusta el merengue o sea el caribeño es bien es bien musical hay gente que igual que tú tú no aunque a ti te guste la gorra lo mola a ti la gorra tuya no es la misma que me guste a mí entiende tú tienes una variante musical y eso no te justifica nada el que tú hayas cambiado o se programe o se entienda que este estilo debe ser así verdaderamente es un error es como yo digo yo no puedo decir no el reggaetón o el trap todo lo que hay ahora mismo que el trap es puro rap este no debe ser así debe ser positivo no es la opción de lo que tú quieres escuchar la última pregunta que yo siempre me he preguntado esto porque para mí fuiste tú el primer disco de rap ¿verdad? así fue por lo menos entre nosotros el disco álbum álbum de rap fue dos canciones tres canciones fue Rubén DJ con la escuela no fue Cava con Cabalogía no fue el primer disco prensado fue el Rubén DJ el del mercadeo este completo con sus ocho canciones y todo eso y todavía está y todo era en rap o sea ninguna fuera de ahí porque él dice Cava dice que mi disco es el primero en rap que es rap completo no ese fue rap completo saludos a Cava o el de Vico no tiene no tienen no tienen tienen otros temas Vico también era otro rap también Vico y yo fuimos rap por ahí para abajo que tuvimos la oportunidad de grabar discográficamente esos fueron los dos pilares Cava estuvo para ese tiempo no Cava no estuvo para ese tiempo por lo menos yo no lo conocía no lo conocía ni cuando pero que si cuando Cava salió Cava salió duro si salió duro salió que demasiado demasiado duro exacto fue 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 del otro grupo que salió de otro grupo que salió pero o sea obviamente de otra generación como no dice por generación pues Vico y yo Bruli el difunto o sea que 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 pegó bien duro con la medicina chacho mira que el pozo si pegó tan duro como también como si fuera a la escuela implantaron moda y todo eso con la curita fue una cosa impresionante diablo si si fue fue tan duro tan duro fueron como los pioneros de reggae de reggae y entonces si tú miras yo yo catalogo ese como el primer reggaetón porque ellos cantaron rap en esa música venga cantando quiero cantar mira cantando 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 y el estilo del rap si tú la escuchas ese diablo si mira el rap es que no me acuerdo bien pero la temática era hacer un programa especial con 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 varón lópez con unos pales de no sería de verdad porque varón lópez varón 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 fue la influencia de muchos en puerto rico mía como DJ sería recordar bien el tiempo y echarnos a reír y varón produciendo había que decirle ese era el king de verdad ese era el king esa era la gran admiración por lo menos mía y yo sé de mucha gente le ayudó a muchos raperos bien fuertemente produjo a rapero ayudó a vico en su música en su música y varón varón tú saber gracias Rubén por permitirme estar aquí no va a ser la primera vez te voy a seguir llamando molestando porque hay que el mensaje y orientar claro hay muchas cosas que no se saben que se quedaron como que en el aire y hay que pegar eso con con crazy group y darle la oportunidad que por medio de este mensaje que tú estás llevando es que la gente del residencial tú no te debes de sentir menos que nadie porque quién iba a pensar yo que este chamaquito que corría todos los residenciales de familias residenciales de familias de adictos señores que cuando a mí me dicen no que yo mire señor si yo vivía mis adictos en la misma casa le robaba a los joverdos y mira como la música me dio esta oportunidad que yo jamás pensé que a nivel del mundo iba a estar mi nombre ahí Rubén DJ solamente creyendo en mí dar lo mejor y tú sabes qué es lo más grande sin interés por el dinero que por eso es que ¿dónde está la oportunidad? aquí estoy yo ¿cuánto? no, no sé no, no ponga el nombre mío ahí Rubén DJ y mira dónde llegué y creer en ti obviamente y hay alguien en particular soy creyente de Dios siempre por el buen camino o sea si tú cantas esta música de entretenimiento yo llamo y te la vives pues tú tienes que estar listo para lo que te estás cantando pero si usted quiere tomarte otra alternativa de hacer las cosas bien también se puede llegar bien o sea tú puedes llegar con música positiva puedes llegar a la música a tener esta oportunidad que han tenido estos otros cantantes y te lo está diciendo el pionero de esta pendeja Rubén DJ la escuela oye nos disfruta vamos a hacer un acústico aquí cantando para la próxima en vivo sí obligado vamos a hacerlo y traer la guiso traer la guiso y la montamos y raperos nada más tú te vas a ir tocando en vivo ahí y los drones y todo eso yo voy a ir a la guiso unos para que improvisen y a joder aquí improvisando hasta yo voy a improvisar traemos un pianito ahí bufeamos y la montamos y hacemos un bandón de rap aquí en vivo eso va a estar y ahora es único único hazlo primero antes que otra gente es más marca ahora aquí como 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 es este tendencia que digo si no no te lo copien molusco ni chente no copien por favor ya dijimos el idea y lo vamos a hacer aquí derecho el derecho papá el portal ya te sabes bendiciones papá agradecido y aquí se ve se ve chévere oíste